imagínate recibir 800 dólares completamente gratis desde google chrome si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador ingresar a www.com.ar hola bienvenido de nuevo soy jesús avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar 800 dólares completamente gratis desde google te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún de mis vídeos que estoy subiendo todos los días pero vamos aquí en pantalla en los primeros casos tres de esto vas a buscar google chrome simplemente buscan google chrome y le va a hacer clic al primer enlace bien recuerda que ese es un anuncio que sale anunció así que el primero en casa sería esta opción venga y le vas a dar un clic esto una actitud es un clic a en base grata y donde sale elevador creado por google y aquí abajo va a ser que te dice para más cuando me sale para más porque ahora mismo yo sé en mac y entonces en windows a salir para windows simplemente las clics en el botón azul que se descargar con simplemente le das un clic a esto ahora es muy importante que apliques este paso ya que si tú no aplicas este paso y te salgas este paso este método no te va a funcionar así que muy importante aplicar este paso y recuerda que este método es 100% gratuito no vas a invertir absolutamente nada este método es 100% gratis incluso este método que te voy a revelar es mundial si este método funciona en absolutamente todos los países todos los países se aplican para este método incluso es un método muy muy sencillo muy fácil de hacer que cualquier persona podría hacerlo es muy amigable para principiantes te vas a dar cuenta que es muy muy sencillo ahora y vamos a ir justamente con el método y bien como ves acá dice consultoría de ux research para su investigación y pruebas de usuario en todo el mundo si justamente vamos a dar dinero de esa forma como ves aquí dice ayuda a las empresas a comprender las expectativas y los comportamientos de sus usuarios ayudamos a nuestros clientes a convertir estas necesidades de los usuarios en impulsores comerciales si este es el sitio que vamos a utilizar para generar los ingresos ahora bien quiero que hagas esta parte acá en si tú te vas a hacer escuchar simplemente vas a dar tu opinión si por simplemente dar tu opinión vas a estar generando ingresos de su opinión va a someter tus habilidades justamente escribiendo dando tu opinión escribiendo y por simplemente eso vas a generar ingresos y te van a pagar dinero y si dices ¿dónde me van a pagar dinero? bien te van a pagar dinero a tu cuenta de paypal o puedes recibir vales de regalo de amazon pero en este vídeo te voy a mostrar exactamente cómo hacer para que recibas los pagos de paypal si te voy a explicar de forma muy detallada desde el registro cómo hacer los pasos incluso cómo cobrar tu dinero por paypal dónde colocar tu correo cómo retirar absolutamente todo así que preste mucha atención ya que muchas personas están ganando dinero con este método y si están ganando 250 mil personas ya están ganando dinero con este mismo método que te estoy enseñando en el transcurso de este vídeo ahora lo que vas a hacer es esto le vas a hacer clic en la parte superior derecha que dice convierta tengo un probador ahí le vas a dar un clic porque nosotros vamos a ser probadores y vamos a probar aplicaciones de sitios webs y por simplemente probarlos y dar nuestras opiniones vamos a generar ingresos y si dices jesus cuál es el nombre de este sitio web viejo ahora mismo te lo voy a regar te voy a revelar este nombre del sitio web pero recuerda muy importante que le des clic acá en la parte superior derecha le das un clic y una estructura de su clic listo va a sacar a convierte en tercer en internet gana dinero dando tu opinión sobre sitios y aplicaciones móviles y empieza a ganar dinero ahí tú le vas a dar un clic pero bien ahora mismo te voy a mostrar cuál es el sitio web el sitio web es este es for action puntocom simplemente los ojos en google así esto una foto lo buscas en google ahí vas a caer este sitio web y en la parte superior derecha le das clic aquí convierte en un probador y una vez que tú le des un clic ahí va a sacar esa sección y aquí le vas a clicar acá empieza a ganar dinero o un clic ahí y una estructura de su única es sencillamente te vas a registrar el registro es muy sencillo como cualquier otro registro si te aprecia esto bienvenidos a for action por favor introduzca su dirección de correo electrónico bien simplemente vas a introducir la tu dirección de correo electrónico ahora sate muy atento y aquí unos pasos muy importantes que te voy a enseñar exactamente qué colocar para que puedas recibir tu dinero bien simplemente colocas tu correo electrónico y le das clic aquí en próximo y ahora bien quiero que veas esta parte de acá como podría hay muchas personas como te digo generando ingresos con este método como puede mirar justamente esa persona víctor acaba de ganar dinero con este método mimi ha ganado dinero con este método frank ha ganado dinero con este mismo método ahora ese sitio web es intermediario si es intermediario de estas empresas justamente esas son empresas y conecta a las empresas que quieren opiniones de gente como tú como yo gente real quiere que le dé su opinión y por eso estas empresas pagan dinero es el intermediario es el empresa intermediario contacta con las empresas las empresas le pagan este sitio web este sitio web bueno justamente buscan las personas que quieren dar su opinión le pagan una parte y este sitio se queda con una parte del dinero no así es como genera ingresos en este sitio web nosotros vamos a hacer como estas personas que por simplemente dar nuestra opinión vamos a estar generando ingresos de una forma muy muy sencilla para algunas que tú tenés registrado hayas colocado tu correo electrónico recuerda simplemente coloco su correo electrónico le das clic aquí en próximo y una vez que le des clic en próximo vas a agarrar ya que dice gana de 5 a 20 euros por estudio si vas a dar entre 5 euros a 20 euros por cada sitio web o con cada aplicación que tú simplemente la pruebes y de su opinión si por cada uno ahora y como eso dice por favor complete los siguientes campos para poder participar en los estudios bien simplemente vas a colocar aquí tu correo electrónico vas a colocar aquí tu primer nombre vas a dirigir una contraseña de seis caracteres como mínimo y aquí vas a colocar tu cuenta de correo electrónico de paypal ahora bien recuerda que puede ser la misma que has colocado el correo electrónico o puede ser otro lado pero este es de paypal muy importante que no te confundas aquí ya que vamos a utilizar esta cuenta justamente acá el correo que colocas aquí para que te puedan hacer el pago entre 5 a 20 euros por cada estudio que tú hagas o sea por cada aplicación o por cada sitio web que tú hagas y recuerda que puedes probar muchos muchos múltiples veces cada aplicación una aplicación otra aplicación otra otro sitio web y reciben muchos pagos entre 5 a 20 euros por estudio bien recuerda marcar la casilla aquí hermano marcas esta casilla le das un clic ahí listo le das al clic en ingresar ahí le das un clic ahora muy importante que revises tu bandeja de entrada si te vaya un correo electrónico llegar algo parecido como esto mira te voy a mostrar listo pasa ahora jesús gracias por unirte al panel de fairpacks un listo te apreses esto le enviaremos propuestas de participación en los estudios por correo electrónico agreguemos sus contactos y asegúrese de que bueno asegúrese de que estos correos electrónicos no entren en sus correos electrónicos no deseados gracias y hasta pronto si aquí a tu bandeja de entrada te vaya por cada aplicación que haya por casi tu web tú simplemente debes estar atento y justamente entrar dar clic listo por cada prueba que hagas entre 5 a 20 euros vas a estar recibiendo ahora quiero que sepas en esta parte acá una vez que tú estés en esta sección le des clic cuando hayas completado todos estos campos le des clic aquí en ingresar listo te va a aparecer esto de acá listo te va a aparecer por favor conteste las siguientes preguntas cuál es su género ahora bien yo estoy entrando desde otro bueno de otra pestaña porque no me queda otra cuenta para que veas exactamente ya que esto te sale cuando recién te creas una cuenta o sea cuando tienes una cuenta no te va a salir eso esto te sale recién cuando te creas una cuenta así que yo me he creado una cuenta para que veas justamente en esta pestaña me creo una cuenta para que es exactamente lo que a mí me sale a ti también igualmente te va a salir así que te sale cuál es su género bien aquí simplemente marcas yo voy a marcar majolín tu marca es majolín o mujer dependiendo y le das clic aquí en próximo le vas a dar un clic listo una futura de su única y vas a grabar cuando es tu cumpleaños y nos parece cuando es tu cumpleaños bien simplemente vamos a marcar justamente tu año bueno yo voy a marcar cualquier opción simplemente marcas una como la marcar esta cualquiera y estoy aquí vas a colocar tu cumpleaños bien yo voy a marcar por ejemplo enero voy a marcar mi cumpleaños justamente hasta este es mi cumpleaños así que bien bien simplemente marcas tú cuando tu fecha de nacimiento tu cumpleaños y le das clic aquí en próximo le vas a dar un clic listo y una vez que tú le des un publica y te aparece esto en qué país vive usted visto como yo te he dicho este método funciona en todo el mundo sin cualquier parte del mundo simplemente le das un clic acá hizo con poder mirar hasta la lista de países mira compuera de varios varios países y mira varios varios marimera cual me la cantidad de países como te digo este método funciona en todos los países en todo el mundo y si simplemente vas a seleccionar tu país seleccionó estupes y una vez que ha seleccionado tu país vas a darle clic en próximo le vas a dar clic aquí listo una vez que tú le des clic en próximo te aparece esto de venir a hacer pecho recibirá por correo electrónico invitaciones para participar en un estudio antes de comenzar descubra cómo completar un estudio bien para una vez que has hecho estos pasos listo ya están muy cerca a generar los ingresos simplemente debes estar muy atento a tu bandeja de entrada y por cada proyecto que te envíen por cada prueba que tú realices vas a recibir entre 5 a 20 euros y y aquí justamente te muestran un vídeo muy informativo muy importante muy recomendable que miren este vídeo y aquí te muestran exactamente lo que debes hacer justamente para que puedas llenar las pruebas para que pruebas aplicaciones por ejemplo si tus webs te dan como que ejemplos y te dicen quieres hacer para que puedas cobrar tu vídeo ahora recuerda que una vez que tú estés inscrito aquí también puedes este bueno actualizar tu información pero yo voy a entrar aquí a mi perfil vamos a darle clic en mi perfil para que veas que puedes utilizar tu información vamos a darle clic aquí importante actualizar tu información vamos a darle un clic listo se le no cuenta que acaba de crear listo aquí puedes colocar tu primer nombre tu apellido puedes colocar el idioma muy importante que coloques el idioma en español ya que para determinado te viene en el idioma inglés pero recuerda que mira hay muchos 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 idiomas bien simplemente colocas aquí le das clic en recibir notificaciones sobre el nuevo estudio es muy importante que marques y le des un clic ahí ya que si tú no marcas un cheque ahí no te van a llegar los correos electrónicos justamente de los estudios así que es muy importante que marques no y si no marcas no te va a llegar o sea te registras todo pero no se puede generar ingresos porque no te va a llegar tu bandeja de entrada así que recuerda muy importante darle un clic ahí bien simplemente actualiza tu información y le das clic aquí en actualizar listo simplemente por eso vas a estar generando ingresos por cada prueba que tú hagas por cada aplicación por casi tu web que pruebes vas a dar entre 5 a 20 euros y bien hasta acá fue este vídeo si te gustó te invito a que visitas mi blog que este es avianerajesusblog.com y si es jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta acá fue este vídeo de youtube y nos estamos viendo en el siguiente en el siguiente